Hola amigas, amigos, aquí tienen la canción de hoy dedicada al pueblo de Cuba que está padeciendo las atrocidades de la dictadura. Nunca podré morir, mi corazón no lo tengo aquí. Ahí me está esperando, me está guardando que vuelva a ir. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo, porque en la tierra vida le da. Pero llegará el día, en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Una triste tormenta, está azotando sin descansar. Pero el sol de tus hijos, pronto la calma te hará llegar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Dejé enterrado mi corazón. Ojalá pronto se solucione el problema que está viviendo el pueblo cubano. Pasen linda tarde.